¡Vamos a estar compartiendo un rato esta mesa con compañeras, con compañeras feministas. La idea es hacer un balance, un balance de esta etapa que venimos construyendo y se nos ocurría de manera arbitraria poner un punto, un hito, para empezar a charlar en aquel 19 de octubre del 2016. Para eso vamos a estar compartiendo con Silvia León. Silvia León es compañera secretaria de género de la CTA Autónoma a nivel nacional, es la secretaria de organización de ATE Nacional. Está Verónica Gago, que es doctora en ciencias sociales, integrante del colectivo Ni Una Menos y Graciela Rodríguez, compañera de la red de género y comercio, de la articulación con las mujeres brasileñas. La idea es que cada una pueda aportar desde el lugar de incidencia en este momento y desde esa cosa que vamos tejiendo y que nos encuentra, así como nos encontramos hoy en esta mesa, pensando qué pasaba aquel 19 de octubre. Llegábamos de Rosario, de un encuentro nacional de mujeres multitudinario enorme, con mucha fuerza. Habíamos sufrido la represión, que era la antesala de lo que se nos venía en cada una de las manifestaciones de las mujeres, la casa de brujas. Y llegábamos y nos encontrábamos con el femicidio de Lucía Pérez, un femicidio aberrante y la sensación de falta de aire, la sensación de asfixia y la respuesta. La respuesta desde la organización que veníamos construyendo, desde la organización de las mujeres salir a la calle. Salir a la calle con una respuesta novedosa. Bueno, parar, parar para poner un corte. Esto no es lo que tiene que pasar, esto no puede seguir pasando como si nada. Esto hay que parar para mostrarles que no, que no va más, que basta. Y así llegamos a la construcción. Aquella noche, me acuerdo que estábamos a la noche mensajeándonos y encontrándonos en San Telmo con las compañeras ni unas menos, las compañeras y compañeros de ATE, en función de ver qué podíamos hacer para que esta que surgía como una necesidad imperiosa, como una urgencia, fuera real. Y bueno, así fue aquella jornada de lluvia tremenda y masiva que pudimos construir en la Argentina las mujeres para decir basta, ni una menos. Pero después empezamos a hablar de poder, después de esa literalidad del 19 y el primer paro, el resto de las acciones las empezamos a plantear desde un lugar de sentirnos poderosas, de recuperar la idea de trabajadoras somos todas y por ahí empezar a charlar con Vero. En este sentido de pensar el trabajo, pensar el trabajo también desde la economía popular y pensar lo desafiante entonces de pensar en un paro de mujeres, en esa clave de trabajo en sentido amplio. Sí, creo que esa fue un poco la innovación que hicimos convocando al paro de mujeres. El primer punto que planteaba es el desplazamiento de la figura de la víctima y que creo que eso es lo que hoy se está disciplinando en los argumentos del fallo aberrante de Lucía Pérez. Es decir, lo que hay es una criminalización de su personalidad como argumento jurídico. Entonces creo que lo que movilizamos a partir del 19 de octubre, lo que pusimos en relación, el modo en que pudimos conectar las violencias machistas con la cuestión de la explotación laboral, con la cuestión de la violencia institucional, con la cuestión del racismo, eso fue dándonos la capacidad y el poder de tener un diagnóstico desde los feminismos, de a qué le estábamos llamando violencia, violencias en plural, y en qué sentido podíamos darnos un horizonte de lucha y un horizonte estratégico de qué significa confrontar las violencias. Entonces eso nos desplaza también en términos estratégicos. No solo nos sentimos víctimas de violencia, sino que hacemos de esa posición algo que desarma también y tiene capacidad de confrontar las violencias. Eso nos da, me parece, un espacio de enunciación política que permite estas confluencias también muy inéditas entre esta herramienta tan clásica del movimiento obrero como es el paro, pero reformulado, reapropiado y reinventado desde las mujeres y los cuerpos feminizados. Y eso creo que expande muchísimo el mapa de a qué le llamamos trabajo, qué significa ir completando desde la experiencia de cada una, decir que trabajadoras somos todas, estemos o no sindicalizadas, estemos trabajando en la casa con tareas de cuidado, o las compañeras, que me parece que es un componente fundamental de la economía popular, que están en una lucha hace tiempo por el reconocimiento de sus tareas como trabajo y al mismo tiempo son tareas y trabajos que no tienen inscripción salarial. Entonces que de nuevo ponen una complejidad en juego al interior de la herramienta del paro que en vez de decir estas compañías no pueden parar, como muchas veces se decía, no pueden participar del paro, más bien la exigencia es cómo el paro se hace cargo de estas nuevas realidades laborales y cómo nos incluye de una manera que implica para todas repensar el trabajo, repensarnos como productoras de valor y repensarnos a partir de estrategias de lucha. Entonces creo que me parece fundamental esa fecha del 19 de octubre que ponías porque marca un umbral de confluencias inéditas y estratégicas, de apertura de la discusión de a qué le llamamos trabajo en un contexto neoliberal y de precarización masiva y a la vez cómo hacer de esa condición de la precariedad algo en común pero diferenciado según las distintas experiencias, territorios, trayectorias en las que cada una de nosotras estamos inscriptas. Creo que el feminismo como movimiento en expansión en este último tiempo tiene esta capacidad de combinar masividad y radicalidad y eso realmente ha desacomodado digamos las figuras clásicas en las que antes se hablaba de feminismo o en las que había como ciertas tradiciones feministas. Y creo que eso es lo que se quiere disciplinar ahora con el fallo de Lucía, todo eso que abrimos. Por eso es muy importante volver a la herramienta del paro, volver a reformularla, volver a repensarla y volver a tramarnos en esta diversidad para un nuevo paro. Pensaba, bueno, ahí recuperando un poco lo que plantea Verónica, esta cosa de entendernos con el trabajo en sentido amplio y qué significa para nosotras CTA, que bueno, que somos una central que nació como una central de nuevo tipo que empezaba a vislumbrar que el trabajo no solo tenía que ver con quienes teníamos salario o empleo formal. Entonces por ahí abrir un poco a qué significa este tiempo para la CTA, para las mujeres de la CTA, en esta cosa que se expande, se masifica y que recupera una tradición que creemos que es nuestra. Por ahí que nos cuentes un poquito sobre eso, Silvia. Sí, quiero plantear además que esto está enmarcado en una lucha creciente también de la clase trabajadora y del pueblo argentino frente a las políticas de avance del neoliberalismo y de los gobiernos reaccionarios, en que también estamos redefiniendo los instrumentos de organización y de lucha de la clase trabajadora, en cuanto que hubo también, digamos, hay un modelo sindical caduco y hay un modelo sindical que fue y sigue siendo servil al modelo de explotación y que nosotros entendimos ya en aquel momento, en el 92, que era un momento de refundación de un nuevo movimiento obrero y de una nueva organización, de una nueva central, que como vos planteás, de nuevo tipo, que se va redefiniendo también en cada etapa. Hoy no tengo duda que el movimiento feminista y el movimiento de las mujeres y de los distintos movimientos de las disidencias pone una impronta y una dinámica de transformación y de ruptura de nuevo de todo lo que hasta ahora venimos construyendo. Nosotros entendemos que no hay posibilidad de movimiento emancipador si la clase trabajadora no toma en sí misma el movimiento de liberación de las mujeres y si no toma las herramientas y las formas de construcción que las mujeres estamos mostrando y construyendo en la calle. Digo, que hayamos podido protagonizar un 8 de marzo pasado y espero que este 8 sea aún con más fuerza en unidad con todas las centrales sindicales en las que tenemos tal vez diferencias profundas en formas de construcción, pero que las mujeres hayamos podido llevar adelante esta unidad en la lucha por los derechos que nosotros entendemos de las mujeres trabajadoras va marcando un horizonte. Digo, que en la movilización de mañana, yo decía, es un detalle, pero que se hayan sorteado los lugares en la marcha de mañana. También, cuando me contaron que se había tomado este elemento que nosotros hace tiempo que venimos planteando cómo nos organizamos a través de un sorteo de organizaciones, digo, la verdad que me alegró porque en forma de resolver tal vez ese tiempo que perdíamos estéril en debatir quién iba adelante, quién iba atrás y quién iba segundo y tercero. Lo digo, cuando en este contexto de avasallamiento es algo absolutamente secundario. Entonces, bueno, repensar la CTA hoy y la CTA autónoma con una mirada y con una clave feminista también es un desafío grande en organizaciones que tenemos que transformarlas desde adentro. Y esa es nuestra tarea también como mujeres adentro de las organizaciones sindicales, de repensar organizaciones más democráticas, más participativas, más abiertas, más que transforme incluso estructuras patriarcales que son constitutivas, desde la forma de hacer política, desde el lugar del hombre, desde la palabra del hombre, desde lo secundario de la capacidad que se le otorga y que se nos otorga a las mujeres, cuando en realidad participamos en todas las marchas, somos mayoría y construimos colectivamente todo el tiempo, pero a la hora de construir las listas todavía en muchos lugares seguimos siendo el grupo femenino sin darnos esta valoración que la vamos a construir colectivamente. Digo, no hay forma de rompir en los cambios que necesitamos si no es con la fuerza organizada de las mujeres. Por eso para nosotras es vital la organización adentro de los sindicatos y las alianzas que podamos tejer también en el ámbito sindical con todas las mujeres de las distintas aún corrientes y aún sindicatos que no compartimos estrategias de construcción política. Es una etapa de fortaleza de las feministas, sí, bien dice Silvia, salimos de la idea del cupo como espacio que nos toca, queremos hablar de poder y también en las formas en que eso se ejerce o se hace o se llega, también eso es la discusión feminista que estamos logrando. Impregnar de las formas feministas de hacer política nuestros espacios políticos es un desafío, nos sale en algunos momentos mejor que en otros, sobre todo a quienes estamos en el mundo sindical que es un mundo de varones, construido desde los varones que estamos queriendo transformar con las compañeras y todo este poder tiene una respuesta y una reacción conservadora, fascista. En algún momento mirábamos a Brasil como la posibilidad de construir un gobierno popular desde las trabajadoras y ahora miramos la avanzada fascista de Brasil como lo que se está viniendo a la región y tenemos acá también episodios. Por ahí contarnos qué significa este momento de Brasil. Sí, solo tal vez pensar antes de responderte más específicamente, lo que decías, yo creo que nosotros el feminismo aprendió mucho del movimiento sindical o de cómo en el movimiento sindical surgió esta posibilidad de la organización, nosotros estuvimos hablando de viejas épocas del feminismo que se nutrió mucho de esta presencia de las mujeres en los sindicatos que hicieron una punta muy importante para la aparición del feminismo, para el crecimiento del feminismo y a su vez creo que ahora también el sindicalismo se nutre de un nuevo feminismo que surge como resultado tal vez de lo que Verónica decía o de lo que yo venía diciendo de unas nuevas formas del trabajo, nuevas formas de la conceptualización del trabajo que ahora tiene que absorber también el trabajo femenino hecho desde muy diversos lugares y de muy diversas maneras en las comunidades, en los barrios, en espacios que no estaban a veces en los sindicatos. Y en ese sentido a mí me parece muy importante rescatar la experiencia de la CTA cuando decide armar la central de los trabajadores. Porque esto fue una novedad, una de las más importantes en el movimiento sindical de América Latina, si no la más en los últimos 20 años. Yo festejé mucho de eso, yo ya vivía en Brasil y veía crecer este sindicalismo aquí y me pareció una iniciativa muy interesante que en Brasil todavía no se conseguía ver que el traer, el buscar acompañar estos sectores del trabajo informales que se llamaban en esa época, en fin, esto era una cuestión extremamente importante. Pero bueno, es difícil, es difícil, es un tema muy complicado y se nos va haciendo cada vez más complicado. Y yo creo que en parte este fascismo que se ve en Brasil es resultado de esas dificultades. Porque yo tengo la impresión de que el golpe en Brasil fue dado en otras, y esto es una continuidad del golpe, Temer va a ser parte del gobierno de Bolsonaro, el Moro, Sergio Moro, que fue el juez que hizo la Lava Jato, es parte del gobierno de Bolsonaro. O sea que es clarísimo que aquí hubo una continuidad, el golpe que se dio en Brasil es un proceso que continúa ahora y que tiene que ver con estas nuevas formas que toma la sociedad y que toma esta diversidad, lo que Verónica le llama economías barrocas tal vez, o sea, como que una diversidad muy grande que está mostrando la sociedad en formas de trabajo que responden a nuevas formas de la explotación del trabajo. El capitalismo precisa de nuevas formas de explotación del trabajo y lo está consiguiendo de diversas maneras. Y lo hace en los territorios, en las comunidades, en los espacios urbanos. Entonces esto lo va haciendo con maneras nuevas de llegar a hacer esa explotación, esa dominación del trabajo. Y creo que precisan, no solo porque sean malos y feos, sino porque tienen precisas nuevas formas de control, de la obediencia, del sometimiento de amplios sectores trabajadores de la sociedad. Y creo que esto se viene preparando ya con toda la cuestión de las leyes de la reforma laboral, de las reformas de la previdencia, en fin, preparar el terreno para un tipo de sociedad que tendrá cada vez menos empleo, mucho menos empleo asalariado y formal, digamos, y cada vez más formas que precisan del sometimiento de la población. Y esto me parece que es importante para que lo pensemos juntos. O sea, yo creo que el feminismo es una fuerza que surge mucho de estos nuevos tiempos, de estas nuevas realidades sociales, y al mismo tiempo el sindicalismo también nos puede ayudar a pensar formas de la organización que le puedan hacer frente. Está muy difícil hacerle frente al neoliberalismo. Desde lugares desagregados, desde lugares militarizados, desde lugares donde... Y hasta me parece que una de las peores cosas, desde lugares corrompidos por la... Disculpen si a veces hablo portugués. Corrompidos por formas espurios como son en Brasil, por ejemplo, la presencia de las iglesias evangélicas que yo les llamo de mercado neopentecostales, que en realidad son formas de control de la población, de modificación, de modulación de las subjetividades de la población. Entonces, a partir de ese tipo de cosas, o también el tráfico y las políticas de combate al tráfico, que no combaten nada el tráfico, que por el contrario lo han facilitado. Entonces, hay un control de los territorios que está en otros lugares, en otras formas de control, en otras formas, que no es solo el asalarmiento. Entonces, creo que eso tenemos que verlo conjuntamente, tal vez, para encontrar formas de hacerle frente a esto, porque el fascismo es eso, es esta nueva forma que el capitalismo precisa de control. Y Bolsonaro es el resultado de esa nueva forma. El golpe se podría haber conformado de otra forma, no hubo una forma de construir una candidatura un poco más palatable, digamos así, porque no tenían eco en la sociedad, y un discurso de odio, de violencia, de revancha, de rabia de las personas contra el sistema, aparece inclusive como un discurso antisistémico. Y es una cosa muy loca, muy desesperada, no se dice loca porque no es loco, es cruel. Es como dice la Rita Segato, es la pedagogía de la crueldad. Es muy cruel y que justamente lleva a las personas a esa situación de desesperanza y de odio, en muchos casos, pensando que la violencia, o que el sacar estas figuras que son incómodas, y crea inclusive una cosa que es muy peligrosa, que es situaciones de distanciamiento entre los propios trabajadores, entre los que tienen empleo, que se creen privilegiados, y los que no lo tienen, que los miran con rabia, con odio también. Entonces hay que mirar mucho este nuevo panorama, porque yo creo que el fascismo no surgió de repente ni así como así, sino que es un proceso que ha ido germinando en nuestras sociedades en los últimos años y sobre los cuales tenemos que reflexionar. Pensaba, sí, el fascismo y la pregunta que nos abre a quienes somos parte del campo popular, ¿cómo llegamos a esta etapa? Todas las respuestas o las cosas que han quedado un poco inconclusas y tenemos que volver a pensar para que gane la desesperanza y lo antisistémico cierre por derecha, sería en este caso. Y bueno, planteando la avanzada conservadora o que las cosas cierren por derecha, toda esta nueva cosa que aparece a partir de las vigilias. Nosotros venimos de una contienda electoral importante para nosotras las mujeres que tienen que ver con avanzar en la ley de interrupción voluntaria de embarazo y todo lo que se acumuló en torno de esta demanda, que excede incluso la propia demanda porque nos permitió articularnos con distintos reclamos y cuestiones de distintos espacios de mujeres y de la sociedad toda, porque logramos también salir de la demanda sectorial y expandir esto como un reclamo progresista en términos de derechos. Y esta contraofensiva que aparece y cuestionamiento de estos grupos que hablan de, bueno, con mis hijos no, porque corren la idea de sujeto de derecho y aparece esta idea de que cada sector puede tener una bajada o abolir los derechos de los demás o decir qué derechos sí, qué derechos no. Nada, cómo se vivió esto, ¿no? Desde el 19 de octubre del 2016 pasaron los paros de los 8 de marzo y pasaron las vigilias y la respuesta del Senado, que se parece tanto, charlábamos antes, al fallo contra Lucía, ¿no? Sí, creo que ahí hay una cosa muy importante que es ver este acumulado del movimiento y eso creo que también se ve en Brasil que las marchas de masas, digamos, de este último año fue el Elinó y también después del asesinato de Mariel y Franco. Y en Argentina, bueno, después del paro que mencionabas, las dos vigilias, bueno, dos millones que éramos en la calle, digo, ahí hay una fuerza, digamos, de las que nos tenemos que hacer cargo porque creo que la respuesta, la agresividad de la respuesta conservadora, tiene que ver con la radicalidad de la fuerza que hemos abierto. Entonces ahí creo que no hay que perder como la, digamos, la relación porque desde la derecha esa relación se ve, pero se plantea en términos de culpabilización. Eso lo hemos discutido últimamente mucho también con las compañías en Brasil, cuando decían las marchas de Elinó terminaron favoreciendo a Bolsonaro o como cuando se dice aquí, cada vez están más organizadas las feministas y cada vez las matan más. Entonces creo que hay una lectura culpabilizadora de la fuerza que estamos desplegando. Entonces creo que ahí hay un primer punto de cómo nos hacemos cargo de la fuerza que tenemos y a la vez cómo cuidamos la fuerza, porque lo que estamos viendo, nosotros lo caracterizamos como una triple contraofensiva. Contraofensiva militar, de militarización de los territorios, financiera en el sentido de empobrecimiento de masas, tanto a nivel del ajuste estructural y de las políticas del FMI como una política capilar de endeudamiento de las economías domésticas y una contraofensiva religiosa, de las formas de remoralización de los cuerpos, de los deseos, de los modos de vida y tiene todo que ver con lo que decías de esta campaña de Con mis hijos no te metas, que hay que tener en cuenta que es una campaña a nivel regional que ha tomado el tema de la ideología de género, que es como la iglesia conceptualiza el feminismo, es una ideología de género, y la iglesia y las iglesias están planteando una suerte de cruzada y el feminismo es el nuevo enemigo interno. Entonces, tanto en Perú como en Argentina, como en Brasil, como en Colombia para boicotear los acuerdos de paz, se puede rastrear en los distintos lugares de América Latina como la cuestión de la ideología de género aparece como aquello que hay que erradicar, conjurar. Y creo que en Argentina la batalla por la legalización del aborto justamente lo que hizo es mostrar, digamos, el modo en que esa reacción se estaba reorganizando, porque fue tan fuerte la fuerza en la calle que el desprecio que nos mostró el Senado también creo que habilitó desde las instituciones esto que decíamos, que se pueda decir en esos momentos un senador como Urtubey la violencia y la violación dentro de la familia no es violación, no es violencia, porque es intrafamiliar, lo que significa poder decir públicamente eso desde el Senado de la Nación, creo que es un antes y un después y esa señal, y ahí también creo, como dice Rita, esa suerte de pacto patriarcal, ¿no? De los varones que se hablan entre ellos habilitando el pasaje al acto de estas violencias, lo que vemos en el fallo aberrante de Lucía. Y creo que estamos ahí en una disputa de fuerzas muy evidente, pero insisto con esto, cómo nos hacemos cargo de nuestra fuerza, cómo la cuidamos y cómo al mismo tiempo pensamos en protegernos de esta triple contraofensiva. Triple contraofensiva que nos encuentra a nosotras las trabajadoras del Estado dando una fuerte batalla porque estamos ante la tercera reforma del Estado, decimos desde ATE, por ahí, contar un poco qué significan los despidos, qué significa esta etapa, qué significa el ajuste del Estado en nuestra vida cotidiana. Es una herramienta más del disciplinamiento del poder. Lo que ha cambiado el Estado, los lugares de trabajo, la organización, marca el efecto que estas políticas han tenido sobre los trabajadores del Estado. La precarización laboral, nosotros entendemos que es el principal disciplinamiento. Que en un lugar de trabajo, yo soy trabajadora del Hospital Posadas, y desde esta figura en extinción, que es el trabajador de planta, cuando años atrás éramos la mayoría, todos, trabajadores de planta, hoy, cerca del 80% son trabajadores y trabajadoras precarizadas, con 25 años de antigüedad, no con tres meses, ni un año, ni dos años. Y el efecto que esto ha traído con el miedo que causa la posibilidad de los despidos, y desde el primer momento la implementación de despidos arbitrarios con este fantasma que logramos a principio del 2016, dar vuelta con esa movilización impresionante del 24 de febrero del 2016, nuestra primera movilización en la calle contra la política del ajuste de Macri, donde nos decían que éramos ñoquis, y bueno, creo que pudimos revertir con mucho derramamiento de muchas pérdidas de trabajo, pero lo pudimos revertir mostrando y demostrando que en realidad lo que estaban despidiendo eran trabajadores formados y estaban destruyendo un Estado y políticas públicas en pos de otro modelo de privatización, modelo de concentración, modelo de un Estado que es servil y es funcional a la acumulación de los poderosos y de los amigos del poder del presidente. Esto lo hemos logrado revertir, pero han seguido avanzando. Nosotros lo llamamos la tercera reforma del Estado, con las dos reformas que implementó previamente el menemismo, de destrucción del Estado, de privatización, de pérdida de todas las empresas, de la soberanía nacional, y hoy con esta tercera reforma que privatiza, que precariza y que despide. Frente a esto, la resistencia de nuestros compañeros y de nuestros compañeros es maravillosa. Digo, seguimos todavía hoy resistiendo en el INTI, en cada uno de los lugares en la agricultura familiar, pensando en las formas de organización, entendiendo que no nos alcanza, obviamente, con la pelea de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, que tenemos que construir mayor fuerza, mayores alianzas, mayor organización y mayor resistencia con todas las organizaciones del campo popular. Por eso pensar, como estamos pensando ahora en espacios de formación, que comentábamos antes con compañeras y compañeras de la UTT, y compañeros y compañeras de trabajadores del Estado, nos permite ir pensando cómo construir organización popular. Esto es lo que hoy para nosotras está, y nosotros como organización, está hoy en el desafío, frente a un año electoral que se avecina, un año electoral que la mayoría de las organizaciones van a estar atrás de formar frentes, que por supuesto es importante, pero nosotros entendemos que además deben surgir nuevas experiencias políticas, partidarias, que nos permitan también alumbrar nuevos caminos emancipatorios atrás de autonomía de los trabajadores, de autonomía política, de formas más democráticas y más participativas, construyendo desde abajo, con también modelos políticos que entendemos que también están patriarcalizados y están ya perimidos, que no atraen, las formas de construcción política tampoco atraen a los jóvenes, y digo que me parece que también un elemento para poner en cuenta son las nuevas generaciones, que nosotras lo hemos vivido en estas gloriosas experiencias por la lucha por la legalización del aborto, que son las jóvenes y los jóvenes que hoy aparecen con una fuerza, que la verdad, como dice Norita Cortiñas, no puede darse el lujo de decaerse, pero cuando atisba alguna desesperanza hay que pensar, y a mí se me sigue poniendo la piel de gallina cuando lo recuerdo, las jóvenes y los jóvenes en la calle en esas noches que estuvimos de resistencia, las experiencias de los colegios, secundarios con las mujeres y las jóvenes planteándose frente al acoso, frente al abuso, frente al autoritarismo, bueno, la esperanza está ahí, es una etapa de transición que creo que, y nosotros lo tenemos claro, como organización sindical tenemos que adaptar, tenemos que abrir la puerta, estamos lanzando ahora una campaña nacional de erradicación de todo tipo de violencia de género, digo, hay que abrir y hay que generar instrumentos que nos permitan formarnos, transformarnos y unificarnos con esta construcción y esta construcción de poder que tenemos que alumbrarla entre todos los que estamos en un mismo barco y un mismo camino y que pensamos en la necesidad de generar estos movimientos revolucionarios que aún seguimos creyendo que necesitamos hacia experiencias más socialistas en nuestros países. Pensaba, bueno, sí, con esta fuerza que acumulamos, con la esperanza que significan generaciones que ya vienen con cuestionamientos profundos a los viejos formatos o a formatos patriarcales y también que se animan a debatir la etapa en términos de poder, no solo de agenda sectaria del movimiento de mujeres. Pensaba también en que la avanzada implica estas nuevas formas de disciplinamiento porque ellos sí se dan cuenta del poder que acumulamos y responden y que, bueno, en estos días veníamos desde el foro feminista o desde las compañeras de la Escuela de Economía Feminista pensando cómo también se apropian de nuestros relatos, de nuestros discursos, de nuestras palabras, de nuestras demandas. Entonces, bueno, estuvimos debatiendo que fue el presidente de la Argentina el que plantea una ley de equidad de género y nosotras, imagínate, Macri planteando una demanda del movimiento de mujeres y entonces tener que ponerse a mirar qué significa eso, a construir la respuesta lo más unitaria posible con toda la dificultad del caso, pero entendiendo que teníamos que dar una respuesta unitaria a las mujeres a esto y otras estrategias. Y por ahí algo de lo que viene charlando Verónica en los distintos ámbitos, en lo que está, que tiene que ver con el endeudamiento, con una forma de disciplinamiento que, nada, que es muy efectiva, ¿no? Contar un poco en qué es esto de lo que venís charlando en las distintas intervenciones, qué pasa con las mujeres y la deuda. Porque hablamos de deuda externa y nos parece que es algo macro y sabemos que están hipotecando el futuro de acá a 100 años, pero esto es aquí y ahora, no hay que estar esperando a 100 años para ver las consecuencias, ¿no? Sí, creo que esto también es un tema novedoso planteado desde el movimiento feminista, ¿no? Desde Ni Una Menos habíamos lanzado esa consigna y esa acción que era vivas, libres y desendeudadas nos queremos, tratando de vincular en qué sentido la deuda privada, familiar, doméstica, impide autonomía económica, por ejemplo, abandonar un hogar violento si una está endeudada, es una forma de fijación a esa situación de violencia. Entonces, me parece que es muy importante ir pensando, ir analizando cómo la deuda justamente se ha entramado en las economías cotidianas. Y hoy, en el contexto de ajuste, de crisis e inflación que vivimos, vivir genera deuda. Es decir, hoy estamos endeudándonos para consumir alimentos y para pagar servicios básicos. Esto tiene una genealogía, digamos, en la forma en que se ha ido bancarizando compulsivamente las economías domésticas, tiene que ver con unas formas nuevas en que se vinculan los subsidios sociales con formas de préstamo. Entonces, la deuda y los dispositivos financieros lo que están haciendo es proveyendo recursos, digamos, que ya no da la infraestructura pública. Entonces, frente a una emergencia de salud, frente a una eventualidad, hoy lo que aparece como respuesta disponible es endeudarse. ¿Por qué? Porque previamente ha habido un despojo de esa infraestructura pública que antes daba esa seguridad de esos servicios. Entonces, creo que ahí hay que pensar junto, despojo y desposesión de infraestructura común, pública, con endeudamiento privado. Pero al mismo tiempo, la deuda genera, digamos, un deseo de estabilidad, porque una como deudora tiene que ir pagando mes a mes todas sus deudas. Entonces, eso también implica una forma política de cómo estamos atravesando la crisis hoy. Es decir, cada una se hace cargo en términos individuales, personales, privados y con tasas de interés altísimas de esta forma de crisis económica. Entonces, creo que eso tiene que ver con el diagnóstico del momento, de cómo se ha capilarizado la deuda como mecanismo de control social, como forma de subjetivación, como forma también que nos lleva a una vergüenza individual. Por eso nos parece tan importante discutir la cuestión de la deuda como una cuestión pública, aún siendo de las economías domésticas. Por eso nos parece importante discutir la deuda vinculada a las violencias machistas. Y por eso nos parece que, digamos, hay que empezar a pensar qué significa desobedecer a este gobierno de lo financiero, que aparece, digamos, de una manera muy abstracta, pero creo que algo que está haciendo el movimiento feminista es ponerle narración y cuerpo a la deuda. Es decir, cómo la deuda hoy organiza nuestras economías cotidianas, en qué sentido le ponemos cuerpo a la deuda. Creo que hay una forma, digamos, que tenemos que poder intervenir que no tiene que ver solo con estas tradicionales maneras en las que nos sentimos explotadas y que nos podemos reconocer como trabajadoras, sino porque hoy, por ejemplo, en endeudamiento, endeuda a estudiantes, a jubiladas, a trabajadoras precarizadas. Es decir, los nuevos sujetos de la deuda no son los trabajadores asalariados clásicos, sino que el mecanismo de endeudamiento lo que hace es captar plusvalor y captar renta de poblaciones que supuestamente están al margen del trabajo. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que no están al margen del trabajo, sino que son protagonistas de nuevas formas de trabajo y por eso objeto de deuda. Entonces creo que ahí se nos abre como todo un campo de investigación y de lucha de en qué sentido hoy nos queda como tarea estratégica también desobedecer a la deuda, la forma en que la deuda organiza una economía de la obediencia y a la que intenta estabilizar en términos de crisis permanente, pero estable. Si me permitís, porque me parece muy interesante hacer esa relación. Esto tiene todo que ver con el G20. El G20 fue creado para regular el sistema financiero. La última crisis hace 10 años que existe el G20, cumplimos aquí ahora esta reunión hace los 10 años del G20, y fue creado con la crisis brutal de 2008. Una crisis que fue un, en fin, se decía que era semejante a la del siglo pasado, de los 30. Y una crisis del sistema financiero. Y fue creado justamente por la necesidad que el capitalismo puede tener de regular. Y este era el objetivo del G20 inicialmente, regular el sistema financiero. Y no cumplió su objetivo. Todo el mundo dice, bueno, ¿para qué sirve el G20? ¿Para qué viene aquí el G20? Gastamos un montón y no, ¿qué hace el G20? No se ve nada. Y en realidad el G20 estamos diseñando el mundo. Y el sistema financiero es el que tiene exactamente el poder en el G20. No hizo la regulación financiera de los capitales que tenía que hacer para tener un control. Al contrario, permitió seguir con esta brutal desregulación del sistema financiero que da en los países esto, la deuda externa de los países, la deuda de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medias empresas que están también endeudadas, y de las personas. Entonces, esta relación, este es uno de los objetivos del G20, y me parece que no se lo cumplió formalmente, pero cumplió los verdaderos objetivos, digamos, que tienen los países o los grupos, las transnacionales y sobre todo las transnacionales del sector financiero, que fueron las más favorecidas de la globalización. Entonces, ahí hacemos la relación entre qué vienen a hacer aquí. Han sido muy exitosos en crear formas de, digamos, de implementar todo ese plan y todavía más, han obstaculizado la posibilidad del multilateralismo que venía creciendo en el mundo, armarse, florecer un poco, digamos, en el sentido de una mayor tentativa de democratización de la gobernabilidad global. La han encurralado allí, en ese espacio. Inclusive, en ese espacio, que tenemos que pensarlo como G7, G20, son las dos cosas al mismo tiempo, el G7 con el poder verdadero dentro del G20 y dando las cartas sobre esta reforma financiera y, digamos, sobre todos los temas, pero de alguna manera manteniendo los otros países, el resto, los 13, coercionados ahí en el G20, donde las disputas son enormes en este momento y donde los países que podrían haber jugado un papel, como por ejemplo los BRICS, no lo juegan a la medida en que otro de los objetivos que yo creo que lograron, que no estaban entre los objetivos explícitos, bueno, fueron cambiando y diseñando el modelo económico global en el sentido de esta onda súper conservadora que hay en el ámbito, en Occidente, ¿no? Sobre todo en Occidente, en la región de la gran hegemonía de los Estados Unidos. La disputa con China y todo lo demás, ahí tenemos que tratar de... Hay temas muy importantes a ver porque el mundo está siendo rediseñado y está siendo rediseñado en gran medida por estos ganadores de la globalización que han sido las grandes transnacionales y específicamente por el sector financiero. Y acá estamos entonces en el marco del G20 que ya está acá en la Ciudad de Buenos Aires, que venimos hace un año construyendo un espacio de confluencia, por ahí contar un poco cómo es todo este proceso, porque también nos estamos organizando para dar una respuesta mañana en la calle. Sí. Y quería agregar que además eso se traduce en la propuesta de desarrollo laboral que tiene para los pueblos, porque en realidad lo que plantean es el emprendedurismo. Todo el lenguaje inclusivo. Claro, el empoderamiento de las mujeres a través del desarrollo con los microcréditos. No hay una propuesta de creación de trabajo genuino. Todo sigue con lo mismo de los emprendimientos en torno al endeudamiento individual, colectivo, de países. Entonces, bueno, frente a esto, como dice Graciela, hace muchísimos años que nosotros venimos dando esta pelea, desde el ALCA, desde antes, construyendo esta fuerza y bueno, ya venimos hace más de un año. El año pasado confluimos también una jornada continental en Uruguay, donde ahí compartimos también con las compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres esta construcción de disputa frente al modelo neoliberal y a este G20 que ya estamos acá en Buenos Aires. Y bueno, con este foro que vos planteabas, que expresa hoy, entre ayer y hoy, en el Congreso, con distintas carpas, nuestras propuestas alternativas frente a este modelo global que nos está proponiendo y confluir mañana en este espacio que se llamó Confluencia, justamente, que nos dimos en llamar Confluencia en una marcha que nosotros esperamos que sea multitudinaria, que, bueno, por supuesto, en principio fue limitada, que no iban a poder entrar los compañeros y compañeras que vinieran de las provincias, tuvimos reuniones con instancias del Ministerio Nefasto de Seguridad y se nos habilitó que no iban a prohibir el ingreso mañana para poder expresarnos libremente y, bueno, vamos a estar marchando desde las 3 de la tarde en San Juan y 9 de julio hacia el Congreso, bueno, en un acto anti-G20 y anti-globalización que, bueno, que viene también de la mano de lo que esto en los distintos países se ha expresado en todos estos años, desde el 2008 en adelante, que, bueno, que invitamos a participar y a movilizarse, que, por supuesto, va a seguir en una forma más también de organización que va a darle continuidad a lo que nosotros necesitamos profundizar en debates, en construcciones y en alternativas. Necesitamos profundizar y vamos también a proponernos hablar de la asamblea que se nos viene, la asamblea de mujeres que tenemos planteada para el lunes, porque es parte también de esta acumulación de la que venimos charlando. Sí, creo que tiene que ver con esta dinámica que ha tomado el movimiento feminista como movimiento internacional. Creo que eso también es una fuerza y no es casual que se haya podido organizar toda esta manifestación contra el G20 teniendo en cuenta la fuerza y la irradiación internacionalista que está teniendo el movimiento feminista. Entonces, creo que es un actor global hoy el movimiento feminista, pero reinventando formas de internacionalismo distintas a las que se conocían antes. Entonces, creo que ahí las finanzas, las iglesias y el feminismo, diría, son las tres fuerzas que están jugando a nivel global y disputando efectivamente poder. Y este lunes nos volvemos a reunir en la CETEP, en la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, en su local de constitución, donde hicimos aquellas asambleas para organizar el 19 de octubre, con una convocatoria de nuevo amplia para pensar el paro de la semana que viene contra esta revancha misógina y patriarcal de la justicia, pero también contra esta especie de normalización a la que nos quieren someter de la violencia cotidiana. Es decir, que pueden matar militantes, pueden permanentemente mostrarnos imágenes de crueldad en la televisión y se supone que todo continúa, todo sigue, que todos hacemos una especie de mímica de que las cosas que están pasando no están pasando. Entonces, ese gesto radical de parar, creo que tiene que ver con decir, acá no nos acostumbramos, esta violencia no se puede normalizar y tenemos una trama y un acumulado de organización que permite pensar el paro justamente como un gesto de insubordinación. Bueno, ahí estaremos entonces, vamos a ir cerrando esta conversación que está dándose todo el tiempo, que tiene la particularidad de transversalizarse en organizaciones, en distintos modelos de organizaciones y espacios, que estamos todo el tiempo construyendo a nosotras estas nuevas narrativas. Creo que sí, que es un mensaje fuerte el que tenemos que dar las mujeres para que no se normalice la crueldad y la violencia hacia nosotras. También es un mensaje hacia nuestras propias organizaciones en la posibilidad de confluir con fuerza en un espacio porque no podemos cada vez salir separados y fragmentados porque nos damos cuenta que no nos alcanza, que eso no permite frenar la avanzada, que como bien contaba Graciela, es regional. Así que, bueno, nada, orgánicas al feminismo, transversalizando feminismo, hablando y construyendo esto acá, ahora, desde las distintas experiencias. Muchísimas gracias y vamos a seguir encontrando. Muchas gracias. 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 Gracias.